No me ha pisado mi esposo en la casetera que va a disparar a ocho fábrica de vidrios, no sé, si habrá gente que haya visto videos, no sé si me podrían ayudar con el que aparezca el auto, porque ha dejado a mis tres hijos, eso no puede quedar así impune, no puede quedar así, él ha dejado a tres hijos. Este es el pedido de la familia del hombre que murió atropellado en la carretera Copacabana a la madrugada del martes, el hombre fue identificado como David Patiño Catari de 28 años, era albañil, vivía con su familia en la zona 16 de febrero y el lunes habría ido a cobrar su sueldo hacia la zona de San Roque, donde se presume que consumió bebidas alcohólicas y a su retorno habría sido atropellado. Se ha citado con un amigo que tiene por el Face porque él estaba trabajando y le tenían que pagar y en el cual, bueno, a mí me llama de cabina y me dice que va a tardar, que va a volver y que a las tres solo me ha llamado de cabina y más ya no supe el paradero de él hasta que me he enterado por la mañana que ya mi esposo había estado totalmente bien mal, lo han alzado de la casetera bien mal. Hay vecinos, cámaras si me pueden ayudar porque ha dejado a tres hijos, yo que voy a ser sola, yo pido justicia a las de la prensa por favor, a la policía que una vez se movilice. Su cuerpo fue hallado totalmente destrozado en plena carretera a la altura de Exparada 8, David deja en la orfandad a tres hijos, menores de 8, 7 y un año de edad. Estaba él totalmente desnudo, tenía la parte del cráneo, o sea, varias veces es como si el auto lo hubiese pasado y repasado porque tiene hartas heridas, el cráneo, como le digo, el cráneo no se reconoce, el cuerpo estaba totalmente dañado, estaba muy triste para decir, o sea, ni siquiera para ver el rostro por última vez, no se podía reconocerlo. Ahora yo quisiera que se investigue, no puede pasar así nomás mi hijo, quisiera que nos colaboren con la investigación. Su familia entre lágrimas pide justicia, exigen la captura del chofer responsable.